Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy os traigo el capítulo número 11, Forza Horizon 2 Y bueno, pues estamos aquí con el Pontiac Fiber Trash Amps Que como os comenté en el anterior, lo vamos a tunear para... Para que vaya la cosa un poquito más ligerita, más rápida, más a mi gusto también Así que antes de ir... ¿Por qué? Nos ponen siempre a tomar vientos de todo el mundo Es que fijaos, se ve muy bien el juego, eh Nos ponen súper lejos y ahora me tengo que dar todo el paseo Ay, madre mía A 400 metros, gira a la derecha Sí Sí, creo... Creo que me va a dar tiempo a girar a la derecha Podría haberlo hecho a campo a través Pero bueno, aquí vamos por el camino de cabras este No me he venido por aquí porque sabía yo que venía algún loco Nada, por aquí no va tan lento, eh Bueno, después está abajo también Un lance a estratos Ué, 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 ué Va a ir así Porque como tengo que ir... ¿Para qué se inventó el campo a través? Ahí tenemos un coche oculto De estos abandonados Que ya... Ahí hay un murete Tenemos que meternos por la ciudad Ah, mira, y aquí hay un... Esperad que aquí hay un cartelico Que no me había fijado yo que había aquí un cartelico Que este cartel, si no vas por aquí, no lo ves nunca Mira A ver qué nos toca Bueno, 30.000, no está mal Para tunear ahora el coche, creo que tenemos Ahora que me di cuenta Que... No le di tanta caña como debería a este Forza Y me alegro... Espérate que la estoy cagando otra vez, ya verás Y me alegro haber... Haber empezado otra vez la... La serie Has llegado a tu destino Vengo a truñear el coche Carajo No seas tímido Pasa que reclamos el coche Mejora automática Sí, lo pillo ¿Quieres pasar todo el tiempo posible en la carretera? Deja que yo me ocupe de todos los retoques Tú solo tienes que elegir una clase de rendimiento Y nosotros nos encargaremos del resto Qué pesado es Hala ya S1 Bueno, 62.000 créditos no está mal Hala ya, S1 ¿Qué os parece? S1 Bien, ¿no? Bien O sea, está guay El coche ahora va a volar El coche se ha abandonado al nuevo Ah, el que El que teníamos abandonado Y si le doy aquí Lo recoger coche, vale Todo tuyo, colega No es fácil encontrar una caja de cambios para un Renault de 1970 Pues no No me lo agradezcas Es mi trabajo Cochazo, ¿eh? Cochazo Bueno, vámonos Vámonos A ver, a ver, a ver Podemos hacer dos cosas Creo que voy a ir a Wow, 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 wow Esto, 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 esto Esto es lo que me gusta a mí Vamos a buscar el coche abandonado Uy, cómo se mueve esto Madre mía Tú, cómo bufa Uy, uy, uy Me piño Vamos a buscar el coche abandonado Bueno, vamos a empezar por aquí Por el campo Un poco de De campo Ya sabéis Que esto Puede que salga bien O que salga mal Oye, si me he dado un golpecito Un golpecito de nada ¡Eh, eh, eh! Puede que encuentre Lo encuentre Enseguida La casa con el coche O puede que me tire aquí La vida Para encontrarlo Este no va a ser Si está muy cerca De la carretera, ¿no? Ah, pues sí es Fíjate Fíjate Qué suerte hemos tenido Chico Eres increíble Dos hallazgos seguidos A ver si es como el último Dos Y hasta once ¡Una Volkswagen! ¡Ay, la furgoneta hippie! Menudo hallazgo Mi tío solía relajarse En uno así Cuando iba al Festival Horizon Me encanta Y creo que Es una futura compra Ya vamos aquí Estoy tratando de arreglártelo No puedo prometer Que sea muy rápido Pero te aseguro Que tendrá encanto Y personalidad Va a ser Un futuro coche De tuneo Y meterlo En alguna carrera Madre mía Cómo le hemos tuneado Este coche Fijaos cómo va Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, pues ya que voy por aquí Vamos a hacer Un poco de Has llegado a tu destino Ya llegado a mi destino Y vamos allá Vamos allá a ver qué tal Espero que todos los demás coches Sean como los míos Pero tuneados Porque si no No me acuerdo Si en este Se nivelaba O no Campo a través Creo que sí Creo que sí se nivelaba Si no ahora Lo veremos en la salida Sí Estoy viendo cosas Tuneadas por ahí Wow, wow, wow Estaba un poquito Violento vosotros ¿No? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Que ya llevo el coche Hecho una pasa Bueno, bueno Aquí que se ha formado Aquí la de Dios Aquí hay mucho roce El primero se ha escapado De una forma Bastante loca Mira como vuelo Mira como vuelo Otra vez El primero El primero Va Va a todo flipado El primero No sé para dónde tengo que ir Por aquí Oh Qué forma de comerme La curva Me la he comido Pero 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 de kilo y cuarto Para el carro Te ha saltado Un punto de control Que no Mira Ya estoy Pues que mira Por dónde va El mamón Uy El árbol Uy Las flechas A tomar por saco La flecha Sufrimiento Por aquí Ostras la antena No le pillo Tío No le pillo No, no, no No le cojo Bueno Un segundo puesto Que ha estado Bastante guay La carrera Está muy bien Muy bien Mayor Nelson Encima Mira AlexB11 Está aquí también Muy bien Muy bien Muy bien Bueno yo Los youtubers Estos están puestos Por Yo que sé Porque le da un poquito Más de Pique ¿No? A la cosa Picarme con sus Personajes virtuales Mola Mola bastante Bueno Vamos a ver Epa 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 Aquí ¿Dónde estoy? Pues es que estoy aquí El cartel está aquí Me cago en la leche Me cago en la leche Vamos a acá Hay un cartel A tomar por saco Madre mía Lo que corre Con el tuneo Este S1 Que es normal Que corra tanto Si yo sé Que lo que os gusta Es esto Que pille todos los coches Y los tunea Hasta Hasta decir basta Para tener carreras Más divertidas ¿No? O sea Vaya rulo Que me acabas de hacer Hacer Ya no te hago más caso Señora del GPS Ya no le hagan más caso Bueno si oís un zumbido Es el ventilador Que hace mucho calor Necesito estar fresquito Ahora me voy a adelantar Todavía Vámonos 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 Por aquí Vámonos 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 Madre mía Está la cosa un pelín Yeah El saltito Otro saltito Un frenazo aquí Un poco ahí de derrape Y apañado Dos posiciones hemos ganado Hay que hacer La curvita un poquito más Vamos a por el primero Ahí va A esta vez Como no te has escapado Como no te has escapado Ahora 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 que Me he comido la curva La curva me la he comido yo A la humo Para vosotros O sea Todo el polvillo este de aquí De la carretera Para vosotros Ahora sí Que el que me estoy escapando Soy yo Porque estoy cogiendo las curvas Cosa que no hace La inteligencia artificial En ningún En ningún Modo de dificultad Es atajar O sea Coger las curvas Un poquito más Apurando Que tampoco Lo hace En Forza Horizon 3 Es un fallo De la IA Que no Que no mola Entonces En pelotón Ahí Si yo hago así Me ahorro Casi media curva Igual que aquí Y victoria Bastante sencilla La victoria El primero En cruzar la meta Esto se está convirtiendo En una costumbre Si claro Que se está convirtiendo En una costumbre Como tiene que ser Voy empatado Voy empatado Con el primero Que habrá quedado segundo El que quedó primero En el anterior El Mayor Nelson Que es un El jefe de marketing De Microsoft Creo O algo De marketing Que mola Que esté aquí también Bueno ¿Dónde estamos ahora? Estamos aquí Tenemos una carrita Aquí al lado Así que No nos va Uy Madre mía La peña Cómo va Vato loca Árbol O sea Hay cuatro árboles Cuatro árboles Y me pego Contra los cuatro Has llegado A tu destino Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Brum 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 A ver, vamos allá ¡Cuánta violencia! ¡Cuánta violencia! ¡Me pega contra la pared! ¡La que ha salido aquí! Ya se escapa el primero y el segundo El tercero El primero sí, el primero ya se ha ido pero lejos lejos ¡Vaya tela tú! ¡Qué leñazo! Me he tenido que ir contra el árbol Voy encima, encima voy aquí y voy bien Si quedamos en esta posición gano el campeonato porque el segundo le llevo detrás O sea, el que va empatado conmigo le llevo justo detrás Toma besito para decirte que estoy aquí y adelantamiento Menos mal que esas farolas son de las destructibles Ahí está la meta y yo creo que ganamos, sí Pues sí, 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 sí Y nos queda todavía una carrera, eh En todos los coches esto es una mierda, eh En serio Esto sí, el personaje que llevamos tiene cara un poco de parguelas Sí, un poco Muchas gracias Sí, 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 sí Bla, 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 bla Pero déjame... ¡Uh, bebe, bebe, bebe! Qué violencia tío, qué violencia No, 15.000 A ver ¿Dónde está el...? Vale, para allá Vamos a hacer línea recta Da la vuelta cuando sea posible Pero si voy en línea recta Voy a dar la vuelta, uuuh, uuuh, uuuh Si voy bien, ¿no veis que va bajando los kilómetros? Recalculando ruta A 400 metros, gira a la derecha A 400 metros, gira a la derecha Has llegado a tu destino Árbol, árbol Frenazo Pregunta que os quería hacer Cuando se termine Tanto Forza Horizon 2 Como Forza Horizon 3 Os gustaría tener Un serie de... De Crio otra vez subida Con las expansiones Y todo eso que tiene Y tal Porque también la... La serie de Crio estuvo un poco... Reanunciada De todas formas, juego Terminemos estas series Ya hablaremos Ya hablaré con vosotros Ya miraremos a ver ¿Qué podemos hacer? Porque veo que... Lo que más se ve en mi canal Son... Carreras de coches Cosa que no... No me... O sea... No me desagrada Pero... Ya sabéis, como os he comentado muchas veces Que... Que mi canal es variado Porque a mi me gusta mucho jugar A juegos variados No centrarme en un género Y es lo que voy a seguir haciendo No centrarme en un género Supongo que dentro... A lo mejor dentro de unos meses Es Monster Hunter Lo que... Lo que más se ve en mi canal O... O yo que sé Y... Me tengo que centrar un poquito más en Monster Hunter Ahí va, chaval, que me voy Ostras, como mola Es que mola muchísimo Estas... Estas carreras La de campo otra vez Es que como en... Como que en Forza Horizon 3 hay menos saltitos Y... Bueno, ahí... Los hay, pero... No sé No sé Es una sensación más rara Uy, el árbol Uff, que cagada más gorda, ¿no? Que cagada más gorda Venga Voy a ir por aquí Tira para acá Tira... Uff Madre mía, tú Que descontrol ¿Quieres control? ¿Quieres control? Llevo Pues no sé yo si ganaré, eh Toda la cosa bastante difícil Bueno, y yo Madre mía, tú ¿Sabes lo que es la línea recta, no? Bueno... Pues una cosa que no debería haber utilizado Porque he quedado cuarto Cuarto Uff Uff Por los pelos Por los pelos Así es como a uno lo catapultan a la final A la final Bueno, os quedan ocho campeonatos Ha sido bastante graciosa esta carrera Ha sido molona Molona, molona Salto más grande Dos segundos con 17 Bueno Vale, no sé si tienes por ahí el programa Pero la próxima exhibición comenzará pronto Reúnete conmigo Vale, pues vamos primero A por esto Da la vuelta cuando sea posible Y vamos a ir haciendo aquí un poquito de Campo a través Hombre, los suyos también es ir por la carretera Para que cuente las carreteras por las que has ido Por ejemplo, la de atrás Espera un momento, la de atrás Veis que está como en un color más Como más oscuro, más claro, más oscuro, más lo que sea Ahora Bueno, no sé si Ya tienes que recorrer al completo Pero te va sumando, pues eso Las carreteras que has visitado Y todo eso Si estás todo el rato haciendo campo a través Como he hecho últimamente, pues no No lo haces Así que vamos a ir un poquito por Por los caminos Lamborghini Countach Lamborghini Countach Es un coche de Too Fast Too Furious, creo Ay, que me voy a la puta Y ya está que se ha ido el coche pues eso ahí, controlando el acelerador y aquí hay un cartelaco que le voy a reventar al cartel Pero mira, mira, con qué ganas ¡Te reviento! Aparcado ¿Qué os ha aparecido? Bien, ¿no? Pues ya está Sí, me vais a decir que es para el otro lado Estaba cogiendo Un poquito aquí de velocidad Justamente, bueno, pues cagada Bueno, pues he encontrado un globo Un globo aeroestático Y bueno, vamos a ver Supera a globos A varios globos Wow, qué bueno el lancia Esto es un lancia Este lancia de rallies De acuerdo, compañero Son más rápidos de lo que parecen Y tu ruta tiene un montón de curvas y desvíos No te sacas esto a la ligera Gracias Como suena, madre mía Tengo que ganar todos los globos Voy en la posición 32 Ahora voy yo último otra vez No sé por qué ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buah, chaval! ¡Qué mal! O sea, me he salido de esta curva O sea, fijaos Me he salido de esa curva Y se me ha ido el coche Pues eso O sea, tengo que llegar Antes que todos estos globos Al punto Sí, claro Ahora me voy a poner yo A poner mejoras No voy mal Pero me cago en la leche ¡Venga! Pues creo que hemos ganado Bien Oficialmente eres más rápido Que un globo Sí, vale Que tú ya lo sabías Pero tómatelo Como una espléndida carrera Para corroborarlo Los comentarios a veces Son un poquito Pues así De aquella manera Oye, me daréis el coche, ¿no? Hace mucho que no me dais el coche Me da a mí Que no me van a dar el coche No me lo vais a dar ¿A que no? No 5 exhibiciones Eso es lo que no me mola Nada ¿Por qué 5 exhibiciones? ¿Por qué no ponéis 20 exhibiciones? Yo que sé Son las carreras que más No sé Que más vidilla le dan Por lo menos a mí Son las que más vidilla me dan en el juego Y bueno Vale Con esto acaba la competición de hoy en Montelino Reagrupaos en el puesto para continuar con este viaje por carretera Bueno, lo que vamos a hacer es reagruparnos En dejar el gameplay Hasta el siguiente día Que toque gameplay de Forza Horizon 2 Así que si queréis que siga la serie Ya sabéis Darle al like Compartir el vídeo sobre todo Suscribiros también Si queréis ver más cosas que hago por YouTube Seguidme en mi canal secundario Donde veréis Bueno, Japan Rusi Donde veréis Juegos japoneses Y cosas sobre Japón Y tenéis también ahí mis Mis redes sociales Instagram y Twitter Y muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós